En realidad nosotros es un tema que nos preocupa, por lo menos en esta gestión, y hemos tenido algunos problemas en algunas unidades sanitarias, ustedes recordarán porque han ido a hacer notas, y hemos trabajado en consecuencia. En el hospital el año pasado se armó un comité de seguridad, bueno, nosotros formamos parte, pero bueno, consideramos este año, a propósito de este caso que nos pasó últimamente, en continuar y trabajar en conjunto con el hospital, con las mismas normativas, haciendo la diferencia de lo que es una guardia médica, a lo que es un trabajo en una unidad sanitaria, pero tomando de base, digamos, el protocolo de seguridad que tiene el hospital. No es tan fácil organizarlo como en una guardia, que es un lugar cerrado, puntual, las unidades sanitarias, como bien vos decís, el número y la diversidad de los lugares. La idea es ir trabajando, trabajamos junto con la Secretaría de Seguridad, en algunos lugares nosotros ya tenemos seguridad, en los centros de 24 horas, en los centros de mayor atención, ya tenemos seguridad, y en otros, bueno, se va a ir trabajando con el botón antipánico, con rondines, bueno, distintas modalidades según el lugar, que esto nos ayuda a la Secretaría de Seguridad. Y lo que más pensamos que también tenemos que trabajar, aparte de darle seguridad al recurso humano que está, obviamente, es trabajar en cómo nosotros, desde el sistema de salud, podemos abordar esta problemática, porque si nosotros no ponemos un manto de tranquilidad y de empatía y de poner la oreja, como quien dice, a la persona que viene violenta, y generamos más violencia, bueno, esto no termina bien. Así que creo, vamos a hacer en el transcurso del año que viene, que nos han ofrecido una capacitación para todo el recurso humano, para ver de qué manera nosotros, cuando viene alguien violento, porque también de este lado del mostrador, digamos, uno también puede tener un no un buen día, y no reaccionás, vos que estás todo el día en la calle, también te pasará esto. Entonces, bueno, tener las herramientas para que uno logre la tranquilidad y pueda poner paños fríos y podamos entablar un diálogo, no estar solos, siempre hay una tercera persona, a veces entre dos no se logra dirimir un conflicto y viene una tercera persona que puede poner esa palabra justa y calmar esto y tratar de solucionar esto hablando, porque a mí me parece que, yo sigo insistiendo, que la unidad sanitaria tiene que ser el lugar donde uno vaya a prestar el servicio y donde la gente pueda salir lo más conforme posible y solucionado su problema en la medida que podamos.